¿Vos viniste? ¿Quién vino de allá? Yo viste. ¿Viste el cana que está en la esquina? No, no, cuando vino no había nada. Bueno, ya voy. Llego, mira, saca... La placa. No, celular, y empieza. Siempre. Todas las canas. No, 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 pero cuando yo llego, voy a buscar los remedios y otro cana en la esquina. Sí. Llego, paso, hago tres metros. El tipo piensa que ya entré en el edificio. Me doy vuelta y lo mismo. Tic, tic, tic. Tienen que hacer una policía un poco más astuta. Que uno no se dé cuenta. Que no sea tan obvio. Y hubo un gran escocín. La verdad que el mundo chivando mal. La verdad es que... Y ahora, con toda la cuestión de... La lucha por los despidos, las luchas... Que sucedieron... No solo por paritarios, sino por despidos y por un montón de políticas que... El tipo no... No asume ningún... Ninguna de las discusiones que... Ninguna de las discusiones que... Yo creo que... Vos... 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 Vos...